Bienvenidos a otro capítulo y más de Supernenas Youtube Vamos a continuar con la casa, ha llegado el momento survival He empezado en el otro capítulo que si no habéis visto os dejo ahora mismo en pantalla Lo que sería la parte inferior de la casa, ¿vale? Es esta preciosidad que está aquí, ahora mismo no tengo nada en el inventario Lo vamos a buscar todo y nos vamos a poner a farmear unos cuantos materiales Al final se ha quedado algo así, ¿vale? La idea es que esto de aquí ponga otro bloque, no blanco obviamente Pero así me gusta, tendré que repetir lo mismo a cada lado Voy a pillar esto y esto y esto y esto Para quitar esto de aquí, que esto de aquí no se quiere, no sé qué hace esto aquí Pero bueno, vamos a ver, esto es lo que se va a hacer Serían un, dos, tres, cuatro Cada cuatro bloques va otro pilar más Creo que me voy a hacer esto más grande porque si no lo veo difícil así Vale, tenemos de esto, nos faltaría más madera Nos faltaría esto y esto, vamos a pillarlo, venga Pues vamos a volver a repetir lo mismo Esto sí que lo haré, esto que es simple, no tiene nada del otro mundo Ya que está seleccionando, esto sí lo haré fuera de cámara, ¿vale? A lo mejor en algún directo Pero ¿qué os parece? Me tenéis que decir en los comentarios si os gusta cómo queda Tengo, 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 tengo Sería esto por aquí Ok, y esto por aquí Lo que estoy haciendo ahora mismo es básicamente una plataforma base La casa estará encima, pero ya veis la forma que va a tomar Va a ser como dos tejaditos O sea, un tejado, otro tejadito y en medio la base Va a ser más o menos así la casa, ¿vale? Pero siguiendo el mismo patrón Tiki 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 Y no tengo, no tengo esto Por cierto, sigo malita, se me nota, ¿vale? Pero no voy a comentarlo en todos los vídeos que estoy mala porque es evidente Es evidente, esa voz de zorra que tengo es muy evidente Hay algo que no estoy teniendo en cuenta Que esto lo haremos cuando movamos la casa Porque en mi zona, ¿vale? Aquí hay como una especie de extra, por así decirlo Que aquí quiero poner las escaleras para subir ¿Vale? Lo vamos a dejar No, serían por el otro lado Las escaleras serían por el otro lado, serían por aquí Voy a dejar esto así, ¿vale? Para que os hagáis una idea Pero vendría por aquí ¿Vale? Hacemos así y así Vendría por aquí y aquí llegaríamos a la casa Esto sería la casa Que voy a llenarlo de madera Esto hay que llenarlo de madera todo Pero bueno, eso poco a poco No hay prisa, no hay prisa Ahora me gustaría ir a buscar... ¡Uh! Se ha roto así, súper rápido, ¿no? Tenemos un... ¡Uh! Tenemos el de los árboles Puede ser que tengamos el de los árboles Entonces, si yo quito este... Pues no ¡Pues sí! Si quitamos el último... ¡Ah! Pues mira, los árboles a partir de ahora Hay que quitarlos desde arriba ¿Vale? ¿Quitamos este? Pues no Cuando quitas el trozo de árbol se quita el resto Vale, ya lo he entendido Ya lo he entendido No es que tengamos el trick applicator Como se diga, no me lo sé, chicos ¿Vale? Sino simplemente que para que no se queden ahí estampados Ajá, ajá, ajá Vale, para que no se queden ahí estampados Pues las hojitas, para que no se queden ahí Pues han puesto una cosa que se quite Vale, vamos a ver Esto lo terminamos Terminamos esto Tengo madera Sí, acabamos de pillar ahora mucha madera Pillamos esto por aquí Y ahora nos iremos con algunos suscriptores Que estén por aquí Que quieran venir A la aventura A buscar objetitos Me gustaría sobre todo Encontrar un bioma de desierto Que sé que tenemos todavía De estas cosas Es más, vamos a ponerlas ya Rápido, raudo y veloz Para menos tener la base Porque para el siguiente capítulo Que estén en la próxima semana Me gustaría empezar Disculparme por la voz De verdad Me gustaría empezar con la parte de arriba ¿Vale? Así que esto hay que hacerlo Raudo y veloz Pillamos esto Tiki, 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 tiki Va a ser una casa muy grande La verdad Y posiblemente esta parte de abajo Sea el almacén Porque tenemos bastante espacio Bastante, pero bastante Lo que voy a mirar Es si tengo Tiki, 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 tiki Estaba buscando la mesa de craft Y no la veía Tengo que hacer esto Slabs La idea, chicos Es que esto Lo haga slab Para que así Aquí debajo Pueda tener yo Mi zona de De cofres ¿Vale? Aquí va a ser mi zona de cofres Que podemos rodarlo Para quitarnos de encima Esto ya Y tenerlo dentro Porque aquí fuera No lo veo La mesa aquí Ok Y aquí vamos a poner Uno de esto Y si quiero otro Aquí Voy a necesitar otro más Pero da igual Ahora vamos a transformar esto En cofres Quiero dos cofres Dos cofres Dos cofres Nos va a dar justo En verdad Justito Perfecto Dos cofresitos por aquí Y listo Vamos a dejar aquí Todas estas cosas Ya fuera de cámara Ordenaré esto Porque esto es un desastre La verdad Esto si lo queremos Esto si lo queremos Por aquí queremos Esto Esto Podríamos iluminar Pero no tenemos bichos Así que no Vamos a hacer este El cofre de las cosas De construcción Ya la decoraré Fuera de cámara Como ya os he dicho Vamos a transformar Todo esto en esto Pues no me da para mucho La verdad No me da para mucho Para doce más Esto por aquí Serían tres Serían tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y tres Ok, genial Vamos a cerrar esto un poco Al menos que sea Tiki, 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 tiki Para que sepáis Que es lo que voy a hacer Fuera de cámara Básicamente lo que voy a hacer Es esto Rellenar El suelito ¿Vale? Rellenamos todo este suelito Esto de aquí abajo Quiero cambiarlo Pero como no sé No sé cuál color voy a poner Lo dejaremos Para el siguiente capítulo Ya me decís en los comentarios De qué os gustaría este suelo No quiero que sea de madera La verdad Me gustaría de algo distinto Sí, 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 sí Nos vamos a ir a la aventura Hay que pillar comida No, patatas no Podríamos hacer un cultivo En verdad podemos hacer un cultivo Vamos a hacer antes de irnos Un cultivo Ay, tengo No tengo agua Barra spam Vamos a ir por partes Nos vamos al spam Hola pequeños Corre ni antes de que te vean Corre, corre, corre Nos vamos a ir al spam Que tendrían que reiniciarlo Voy a salir por mi lado Mi lado es este ¿Verdad? Si es mi lado Vale, vamos a pillar Dos de esto Uno y dos A ver si consigo Que reinicien el esto Ay, alguien está quemando mi parte Esto de aquí es para que pongáis Vuestros cartelitos ¿Vale? Chicos, no lo he enseñado Pero este era mi muro Aquí podíais poner cartelitos Si yo los leía Como ahora Pues lo hubiera leído Si hubiera podido Os estáis fijando Que el spam Está lleno de perros Que no consiguen llegar Que no consiguen llegar Porque no puedes tener animales En el otro lado Así que no llegan Vamos a ver Para ir a casa Era jome jome Al fin descubrí Cómo ir a las parcelas ¿Vale chicos? Si ponéis barra PH y el número Os va llevando a vuestras parcelas Vale Vamos a hacer por un lado Agua parada Aquí mismo Tengo pala ¿Qué me falta? Ah, me falta una espada Claro Bueno, pero apenas hay mot En el mundo normal Así que no hay problema Vale, tenemos esto Voy a hacerme corriendo Corriendo dos cosas Un hacha Que apenas me queda Un hacha Y la vamos a necesitar seguro Porque mi casa es de hacha Este hacha Es de madera Así que genial Ah, no Y encima un pico también Que nos vamos a ir ahora a la mina Y sin pico no vamos a hacer nada La verdad Vale El pico por aquí Genial Pillamos esto Y vamos a hacerlo aquí mismo Total Vamos a hacer aquí Zanahorias Aquí papas Papas, papas Perdón, patatas Patatas Vamos a ver Zanahorias Un, dos, tres Un, dos, tres Tres Ok Me he contado tres Y eran de dos en dos Vale, pero da igual Luego pillamos zanahorias Vamos a poner aquí el trigo El trigo, trigo Al menos que sea Y las patatitas Las papas Nos faltaría las remolachas En verdad Vamos a pillar también remolachas Porque no Estas no son Tienen que ser las semillitas Estas son Estas sí son Vamos a pillar aquí Un, dos, un, dos Aquí son menos de remolachas Bueno, tampoco me interesan mucho Las remolachas Hay que decir Pero bueno Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Y nos vamos Nos vamos a ir a por cositas Pues no encuentro ningún desierto Así que Vamos a meternos a una mina La primera mina que encontremos Voy a traer a alguien Tepe Vamos a ver Nia ¿Se hay alguien? Nico Pues tepe No Back 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 La he liado La he liado No pasa nada Tepe Nico Laxar Ahora Vale Ahora vamos a poner Tepe Cell Vamos a ver si hay alguien que haya con Cell Laxar Ok Tepe En Ay no Este hombre no era A ver Barra Fly Que me estoy liando Barra Fly Ahora esta señorita Aquí Que se me han muerto Los dos Vale Que alguien recoja sus cosas No sé de quién eran Pero bueno Lo siento Y el último Nia Cell Y Melo Mel Laxar Ea Venga para acá Ya estamos todos Os venís a la aventura Yo supongo que si ¿No? Ea Pues nos vamos a la aventura Nos vamos a la aventura A la aventura Buscar una mina Os venís a la aventura Conmigo Hay que buscar Una mina Mira He perdido mis cosas Ostras Mira mira Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Está Ahí hay algo Algo hay ahí Algo hay ahí Algo hay ahí Mira 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 Puchum Puchum Ahí están tus cosas Nico Son de Nico Son de Nico Que le robáis las cosas a Nico Pobrecito Pobrecito Estaban aquí las cosas Las cosas Las cosas Vaya mala pata la mía Me sale súper mal Pero mujer que le ha robado las cosas a Nico Son de Nico No puedo enviar el mismo mensaje Vete por ahí Luego hablo con Nico Y a ver si le puedo devolver las cosas Bueno Vamos a buscar Vamos a buscar una mina Cualquier mina Me da igual Cualquier mina que encontremos Mira Esta nos vale Pues para adentro No tengo Ay no tengo antorchas No tengo Uy 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 Pero hay lava Ay oye Esto 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 es lo que quiero Para hacer antorchas Porque con los shaders Nos va a costar mucho Esperar 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 No os tiréis No os tiréis No os tiréis No sé por qué hablo con ellos Si no me escuchan Porque no me escuchan por vos Obviamente No porque no escuchen Obviamente Vamos a ver Hacemos esto por aquí Y tenemos una antorchina Teóricamente Si llevo antorcha en mano Pues no No funciona Pensad que si ponía Una antorcha en la mano Pues veríais mejor Pero no No es el caso Voy a Podemos hacer Espérate Quedaros ahí Un momento Please Please Vamos a ir A casa Barra Jome Jome Y vamos a dejar Los dos De Los dos De lava Tenemos aquí Uno Ok Para la mesa Y otro Aquí Que podríamos hacernos Creo que tenemos diamante Para hacernos un pico En verdad No tenemos dos de diamante Si consigo uno más Pues voy Voy Tepe Nico Nico Ahí está Vámonos con Nico Hola Ya estoy Vale pues bajamos Ahora sí que sí bajamos Necesito Uy Esto no se apaga ¿O qué? No no Que va muy lento Muy lento La verdad Muy lento Ahora apágase usted Ea Ala Apagándose Ok Vamos a ir con cuidado Porque estamos en survival Todo Y no voy a hacer que Lo arruinemos Y nos muramos Ahí está Genial Y ahora Tapamos esto Y esto por aquí Ala ya está Voy a pillar todo esto Porque es que no vais a ver nada Sin antorchas Así que necesitamos Muchas antorchas Voy a decírselo Necesitamos Antorchas Muchas 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 antorchas Vamos a ver Esto por aquí Uy una mina Uy una mina Una mina de estas Que guay Que guay Que guay Voy a pillarme esto Que no es que tengamos mucho hierro No tengo ni armadura Así que nos lo pillamos Y vamos para allá Ay la mina Yo quiero mina Voy a hacerme más Más antorchinas Que no quiero que os quedéis ciegos Hacemos así Y pillamos por aquí Y por aquí Vale Veo agua Por aquí esto continúa Continúa Uno de agua me puede venir genial En verdad Pero este agua De donde sale Sale de aquí What Luego vamos Luego vamos Luego vamos Voy a pillar esto Que es que soy pobre Chicos Soy pobre Ay tiene mi cabecita Que mono Mel Muchas gracias Me encanta Voy a pillar esto No no Ir colocando antorchas Ir colocando antorchas Que así vemos todos Vemos todos 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 Necesitamos uno más de diamante Vale chicos Para tener el pico Para poder ir a por la mesa De encantamientos Vale Me están tirando las cosas Que buenos que son Lo que pasará Es que no tendrán madera Supongo yo No tenéis madera ¿Verdad? Es eso Vamos a hacer esto Hacemos esto Y pillamos aquí antorchas Ok Antorchas Y vamos a dar unas cuantas Por aquí nueve Por aquí nueve Ea 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 Iluminar todo Todo viene iluminadito Aquí que no nos venga ningún bichito Vale Vamos para arriba A ver Esto es por aquí Voy a hacerles el camino Para que ellos puedan venir también Vamos a ver si esto me deja Aquí esto Pillamos esto aquí Ok Muchas gracias Pillamos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y nos subimos aquí Y ahora aquí ya llegamos a la mina Esto ya es la mina Chula 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 Uy que chula Que chula Que chula mi mina Vamos a ver Necesito Uy yo un enderman Me enfrento al enderman No tengo nada Pero yo me enfrento O sea yo me enfrento Yo quiero un enderman Como no Ya se ha quitado el agua ¿No? Pero he pillado agua Pero no desaparece el agua ¿Cómo te quedas? Porque yo me quedo igual Vale Vamos a poner el enderman A ver Esto es muy fácil Hacemos así Hacemos así Hacemos así 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 y así Vale Y ahora le pegamos ¿Con qué? Con una pala Porque es lo que tengo Bueno con un pico No con un hacha Voy por el hacha A ver Cuidado 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 A ver A ver Que yo estoy muy loca No tengo armadura No tengo nada Pero yo voy a por él Ala Si voy a por él Vamos A ver Más antorchinas No No Casi pongo el bloque Bien Antorchinas por aquí Antorchinas por allá Un esqueleto Ven aquí Ay que me mata Ay que me mata Múvete Mía Múvete Que no puedo Que no tengo armadura Ir a por él Por favor Que me muero A ver Que no tengo ningún problema En matar bichos Pero Pero esa tela de araya Me ha fastidiado bastante A ver Primero de todo Ordenate el inventario Un poco Vamos a hacernos una mesa Porque creo que tengo hierro suficiente Para hacernos una espada Para hacer algo en esta vida Necesito más De esto Vamos a poner unas antorchinas Aquí Antorchinas Y pillamos Uno más Uno más Y ya está Ok Vale Vamos a hacernos Me está dando algo Y no sé qué es Si os digo la verdad Hay algo que me está dando A lo mejor hasta ya un creeper Puede ser Puede ser Que ya está ya un creeper Vamos a meter esto Ay no tengo carbón Hola Yo le pego con una pala ¿Vale? Es que no tengo más Ha venido alguien Hay aquí alguien nuevo No es un zombie Pensaba que era un Steve No me voy a morir Como sigue así me muero Pensaba que era un Steve Pero no Ostras El spam que hay en el chat Es sublime Sublime pero sublime A ver necesito otro más Y hacerme una espada Es que necesito hacerme una espada Me voy a quitar el chat Porque es que me están Spameando Muy Muy exagerado Así que Ajustes de chat Show hidden Hecho Ay pero ahora no leeré a mis pequeños Jo No no quiero leer a mis pequeños Que no vaya a ser que me digan algo los peques Y no me entere Vamos a hacer así Y hacemos así Ya tenemos la espada Voy a organizarme esto Aquí esto ¿Qué le pasa? No se pone Aquí esto El cubo al fondo Que no tenemos agua al final ¿Visteis que la tomé? Pues no No he tomado ningún agua Según esto Hacemos así Y por aquí Esto ¿Eso es un zombie? ¿O es una...? ¡Ostras! 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 ¡Qué fiesta hay aquí! ¿No? Vale vamos a seguir Mira Creeper Esto es lo que me gusta Cabe en Spiderman ¿Está ya? Eso es Eso es Ahora hacemos así Debería hacerme una armadura Creo yo que debería hacerme una armadura Hay algo que me estaba dando por detrás ¿No? Vale Está ya Eso es Voy a comerme esto No escucho nada del Minecraft Eso es normal Opciones Video setting No, no, no Opciones Música Vamos a ponernos un poquito Porque es que El no escuchar nada Me vuelve loca Vale Ponemos por un lado Esto aquí Vamos a romper esto Y corriendo Y rompemos esta otra cosa ¡Ay! Tenemos aquí ¡Ay! Yo quiero cofre 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 Que habrá en el cofre Que habrá en el cofre ¡Oh! Pues mira Tenemos bastantes cosas Con esto podemos sobrevivir Si hay alguna Algún problema Me tomo ahí la manzana ¡Qué susto me has dado! Me tomo ahí la manzana Y genial Vale Por ahí vemos un esqueleto Vamos a dejar de lado el esqueleto No, aquí no hay nada En este lado no hay nada Y veo que hay otro spawner Así que vamos a tener que ir a por el... No Es una araña sola Y solitaria Sola y solitaria No es que esté pasando de ti araña Es que no quiero matarte Directamente Creo que no es necesario Ahora es cuando vienes en fada Y me dices Que no me quieres hacer ¿Qué? Y me mata ¡Uh! ¿Qué viene? ¡Que era broma! ¡Que era broma! La voy a tener que matar Vamos a ver a araña Con cuidado, ¿eh? Pues no Pues paso de ella ¡Eh! ¿Qué viene por aquí? ¡Qué viene por aquí! ¡Uh! ¡Uh! Se ha multiplicado Se ha multiplicado ¡No! ¡No! Que es 1.10 Nia ¡Que me mata! ¡Uh! Voy a hacer la armadura ya Pero ya, ¿eh? Hacemos un parón Y vamos a hacer la armadura Es que no tengo más hierro Toma Es el hierro que me queda Si te puedes hacer algo con ese hierro Háztelo, ¿vale? Porque yo ya No tengo más Me he quedado sin Estoy ya armada No tengo casco Pero da igual No necesitamos casco Quiero esto aquí Y nos vamos Nos vamos Venga Aquí hay una señorita Pues mira Te va a dar duro Pero duro Vale, a ver si encontramos diamante Necesitamos encontrar diamante En estas minas Puedes encontrar diamante En los señoritos cofres Así que vamos a buscar Uy, hierro también No, no, no Diamante primero, Nia Dejamos el hierro para luego Que el hierro es algo muy fácil Se me ha quedado atrás, Nico Voy a traer a las otras dos señoritas Que no sé dónde están La verdad Tenemos aquí a Mel Y por otro lado Tenemos a Zeni Ahí está Que se han ido Han volado No sé qué han hecho con su vida La verdad Eh Eh, que me están dando Me están dando algo Uff Que me lío Que me lío Que me lío Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Viene Creeper Viene Creeper Viene Creeper Viene Creeper Esto no estaba planeado Viene Creeper Ven aquí Creeper Ven aquí Ven con Nia Y estallo Vamos a poner unas cuantas antorchas Y vamos a ver si encontramos algo Ay, mira Este es el cubo de agua que necesitaba Ok, genial Y ahora a ver Tengo comida Nos queda esto Tenía que haber puesto a calentar Pero si he quitado el cubo ¿Por qué no se va el cubo? Yo no entender He quitado el cubo de agua de aquí Teóricamente ese agua debería irse, ¿no? Teóricamente Esa es otra Vamos a ver Por aquí no hay nada Aquí tampoco quiero cofres Quiero cofres Cofre, cofres Vale, al final se ha hecho un casquito Se ha hecho un casquito Bueno, no he pensado en el casco Es verdad Podía hacerle yo el casco Pero no había caído Que necesitábamos casco Uy, se ve el inframundo ahí ¿Qué hay ahí? ¿Hay una salida? ¿Hay una salida? ¡Hay una salida! Uy, aquí hay una mina Uh Voy a poner aquí Esto Y ya está Los he vuelto a perder a todos Pero sabemos que están por ahí ¿Qué es lo importante? ¡Cofre, cofre, diamante! ¡Oh, un neita! Vale, pero no podemos Poner Nada O sea, no podemos Da igual Yo pillo esto Pillo esto Melones y lo otro Hay muchas arañas He encontrado otro más de arañas ahí No encuentro nada más Nada interesante Ay, no Se me ha cerrado Se me cerró Tendré que pasar por lo de las arañas Ya lo veo Ya Uh, mira Aquí hay algo Aquí hay algo Pero está lo de las arañas Y lo de las arañas no tiene cofre, ¿no? No veo ningún cofre No veo Uy, que me viene la araña, chicos Que me viene la araña Que yo no estoy preparada Yo no quiero morir Ala, me voy Me voy por aquí No, no me venía la araña Pensaba que sí, pero no Todo lo que corrió Ya se me ha ido el hambre Por ahí ya ha ido Faltaría esto de aquí Vamos a ver si encontramos algún cofre con un diamante ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esta zona! Por favor, mirad Cofre, cofre Ese tiene el diamante ¡Eh, qué bonito! Me encanta Me encanta Voy a traer a mi sucre Quiero fotito aquí Después de casi 20 minutos intentando posar para una miniatura Ya podemos continuar Ya puedo ver que hay en este cofre Pero si ya está en este ¡Mirche! Pensaba que iba a encontrar ahí el diamante Y no he encontrado el diamante Vamos a ver Aquí hay otro ¡Ah, ah, ah! Este es, este es, este es, este es, este es El diamante, el diamante, el diamante perdido Bueno Ah, bueno Tenemos No tengo espacio Lo tengo que dejar porque no tengo espacio Ahí abajo hemos estado Veo una mesa de crafteo Así que yo supongo que sí ¡Ay! ¡Dejame pasar! Ah, pasamos por aquí entonces Vamos a ver Por aquí también ¿Y esto por qué se genera aquí un... No sé, algo muy raro ¡Ay, mira! Hay un señor esqueleto Y un cofre ¡No, no, 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 no Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Mira, mientras abro esto usted me ataca Pues no me parece correcto ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Listo! ¡Ay, un arco! No tenía arco Diamante No, pero tenemos esto No sé qué es eso Ahora lo miraré Pero lo quiero No hemos conseguido diamante, chicos Una lástima Bueno, me voy a llevar todos los raíles La verdad que será divertido Ponerme a hacer cosas con los raíles Por la casa Y ya está Ahora sí que sí Lo voy a dejar Porque ya aquí no llega Que no, que esto continúa Que esto continúa, chicos Bueno, pero aquí está cerrado ¿Vale? Y por aquí está esto que abre Pero ahí se cierra Y aquí se cierra otra vez Vale, pues aquí en la esquinita Lo dejo visto en Neintag Ahí está Mel Mel está por aquí Está diciendo Veo Neintag Pero no los veo Estamos aquí Vamos a ir con ella Hacemos aquí Y nos quedamos aquí Aquí sí Vamos a llenar esto de luz Bueno, chicos Esperamos que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Ya sabéis, como siempre Cualquier cosita En los comentarios Para las próximas veces Que traiga suscriptores En Las Aventuras Buscaré otras formas Hoy ha sido así La otra será el primero Que diga X palabras No lo sé Ya lo vamos viendo ¿Vale? Espero que os haya gustado Ya sabéis, como siempre Cualquier cosita En los comentarios Y... ¡Hasta Dios! ¡Mua!